Un cordial saludo a toda la familia de la Coral UPV, directores, escoristas, amigos y amigos de la Coral y por supuesto a los actuales integrantes. Trabajé en la Coral UPV más o menos de 2001 a 2004 como profesor de canto y director del precoro, bajo la dirección del maestro Andrés Páez Gabriel, mi gran amigo y compañero, en estas gestas del canto coral. Fue un corto tiempo, pero lleno de felicidad, de amistad, de compañerismo. Bueno, pasaron muchos integrantes por ese sendero del canto, imposible recordarlos a todos y aunque me los encuentre por ahí, no recuerde sus nombres, de todos conservo un grato recuerdo. Me hicieron sentir como parte de su familia. Felicidades por esos 25 años, Coral UPV, y que Dios les permita continuar llevando ese mensaje coral a todo lugar donde se presenten. El fondo es ANWE, Coral UPV 2001.